Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva actividad numismática de los museos del Banco Central. Hoy contamos con la presencia del investigador Carlos Jara, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y trae una conferencia muy interesante de su especialidad, por supuesto, que es básicamente las emisiones de monedas provisionales en Centroamérica, de lo cual también tiene un libro publicado. Hoy nos va a hablar precisamente de la emisión provisional de 1825 de la Casa de Monedas San José de Ingenio de los Horcones de Costa Rica, que es una casa que fue establecida a manera de tipo concesión en el año 1824 y que empezó a funcionar en 1825 y que emite las primeras monedas de circulación normal de Costa Rica. Bueno, los dejo con Carlos Jara y por supuesto agradecerle a Carlos su presencia en esta actividad y por supuesto su disposición a compartir con nosotros los conocimientos que generan sus constantes investigaciones. Bueno, buenas a todos, digamos. Es un gusto estar de nuevo acá compartiendo esta presentación que es un complemento, digamos, de la que ya hicimos hace un par de meses por esta misma vía y esta presentación se enfoca en lo que fueron las acuñaciones del cuño, como se llamaba, digamos, la seca provisional de los horcones que estuvo en Costa Rica durante el periodo temprano de la federación. Bueno, y estas amonedaciones de los horcones son importantes por varias razones. La primera, obviamente, es que, bueno, son piezas muy raras y corresponden también a las primeras monedas acuñadas en Costa Rica dentro del marco de la federación, del marco federal. O sea, si bien no son ya, debido a descubrimientos que se han hecho recientemente, no son las primeras monedas acuñadas en Costa Rica, sí corresponden a las primeras monedas acuñadas por el estado de Costa Rica dentro de lo que fue la federación centroamericana. Y por lo tanto revisten una particular importancia histórica para todo el conjunto de numismáticos centroamericanos, ¿verdad? Entonces, bueno, empecemos. Primero, les voy a mencionar para darle un marco muy general a esto, digamos, que acá uno podría, digamos, pasar mucho tiempo analizando esto, pero nada más voy a mencionar de manera muy breve lo que son los antecedentes básicos, digamos, que corresponden al periodo, digamos, en que la seca de los horcones comenzó su producción, su actividad, digamos. Bueno, como lo dijimos, la seca de los horcones se marca dentro de las acuñaciones de la Federación de Centroamérica. Y la Federación de Centroamérica comenzó, digamos, su existencia como ente legal el primero de julio de 1823. Esto fue poco después de que cae el imperio de Iturbide en México. El Congreso de Centroamérica decide declarar en esa fecha la independencia absoluta tanto de España, o sea, ya no eran colores españoles, obviamente, como de México. Y eso constituye, digamos, el establecimiento, si se quiere, de lo que sería la República Federal de Centroamérica. Yo la llamo República Federal, otras personas la llaman Federación Centroamericana, también hay combinaciones, digamos, semánticas, hay gente que dice República y Federación de Centroamérica, pero bueno, o sea, todo se refiere básicamente a lo mismo, que era una república federal constituida por cinco estados. Digamos que eran Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Bueno, del punto de vista monetario, numismático, digamos, Costa Rica ya había emitido una primera moneda, o ya había hecho una primera operación de acuñación en 1822, cuando reselló moneda provisional de secas mexicanas que habían operado durante la guerra de independencia de ese territorio. Y esa operación, que fue la primera independiente, digamos, cuando ya Costa Rica dejó de ser colonia española, corresponde a la aplicación del quinto de una corona imperial sobre esa moneda provisional. Esto fue el tema que vimos en la conferencia pasada, y bueno, ahí les muestro lo que es la imagen de la pieza que se conoce correspondiente a esa operación. Entonces, en julio de 1823 se había constituido la federación y en marzo de 1824, más precisamente el 19 de aquel mes, se hace el decreto que va a instalar las bases para toda la amonedación de esta república federal. Lo primero es que en esa fecha se prohíbe que la seca de Guatemala continúe acuñando moneda de tipo colonial, que lo había venido haciendo desde 1821, siempre con las fechas de 1821 en plata y 1817 en oro, por una razón eminentemente práctica, digamos, y es que en esa época en que la moneda corría por su valor intrínseco, o sea, su contenido en metal precioso, ya sea de oro o plata, era muy importante el prestigio que estuviera asociado a un tipo de determinada moneda. Y la moneda colonial española en ese momento, y durante bastante tiempo más, fue el estándar, digamos, de referencia, porque era una moneda muy prestigiosa, prácticamente corría en todos los mercados mundiales, porque todo el mundo sabía, digamos, que su calidad era lo mismo que su contenido en metal precioso, era, digamos, muy bien cuidado. Entonces, entre 1821 y esta fecha, 19 de marzo de 1824, la azteca de Guatemala, digamos, que era la única activa en ese momento que acuñaba moneda regular, había seguido acuñando moneda del tipo colonial. Entonces, el 19 de marzo de 1824, como venimos diciendo, se da un gran paso por parte de las autoridades federales, y es que ellos establecen un nuevo tipo de moneda, que va a ser la moneda de la federación. Obviamente esto tiene implicancias políticas, porque en ese periodo, digamos, también, la moneda era un vector de mensajes políticos, y vamos a ver en el diseño que hay, obviamente, alusiones a la libertad. Y, pero también conllevaba mucha responsabilidad, porque era preciso, digamos, esforzarse al máximo de que la calidad de esta nueva moneda federal fuera buena, y así que fuera aceptada, digamos, en el mercado internacional. Entonces, ¿cuál era este tipo de la moneda federal? Es bien conocido, digamos, es el de la República Federal de Centroamérica, es un diseño muy, muy bello realmente, con las, en el anverso, con cinco volcanes, que representan a los cinco estados de la federación, en el reverso, digamos, un árbol de la libertad. Algunos, la mayoría de los autores, lo interpretan como que es una ceiba, porque es el árbol de Guatemala, digamos, pero nuevas investigaciones recientes tienden a, indicar que a lo mejor ese árbol que se ve en el reverso podría corresponder a un roble y que era el árbol de la libertad también en muchas, muchas partes en ese momento. Acá, digamos, el decreto de la, de 19 de marzo de 1824, establecía que si bien se cambiaba el diseño, todo lo que era el, las características técnicas de la moneda, o sea, su contenido en, en metales preciosos, tanto en oro como en plata, se iban a mantener, y también se iban a mantener lo que era el cono monetario con todas las diferentes denominaciones en plata y en oro. Ahora, si uno ve, digamos, los dos diseños, hay muchas, hay algunas cosas en común, por ejemplo, las iniciales NG, que son las iniciales de Nueva Guatemala, que era la seca, digamos, en casa de moneda, y la inicial M del ensayador, que era el, el empleado de casa de moneda que certificaba la, la cantidad y la calidad del metal preciosos que constituía la moneda. el ser ensayador en esa época era un oficio difícil de aprender y muchas veces, digamos, de hecho, en la mayoría de las casas de moneda de América, al momento de la transición entre el periodo colonial y el periodo independiente, el ensayador se mantuvo en su puesto. Y es por eso que digamos que la M acá se mantiene porque el ensayador se dio en su puesto. Ahora, una característica sí importante es que la nueva moneda federal, y esto estaba explicitado en el decreto, sí indicaba explícitamente su contenido en plata, que era 10 dineros, 20 gramos. y esto era aproximadamente plata, digamos, 0,900, recordando que 12 dineros es plata 100%, digamos. Y si uno se fija, la moneda española no llevaba indicación de su contenido en metal precioso y eso es precisamente porque ya era tan prestigiosa que no hacía falta. Mientras que la nueva moneda federal que digamos se iba a tratar de abrir camino en los mercados internacionales, si era necesario o era conveniente, así lo pensaron las autoridades federales en ese momento, de que explicitara su contenido en metal precioso, en este caso en plata, para que fuera aceptada más fácilmente en los mercados. Entonces, bueno, el diseño de las monedas de oro de la federación es prácticamente idéntico, salvo que el sol que acá está naciente, digamos, a la izquierda, en las de oro va a estar en su cénit al medio, digamos, como acá lo vemos. Y también las de oro llevan explicitado su contenido metal precioso, en este caso 21 pilates. Esta característica va a ser muy importante y la tenemos que guardar en mente cuando vayamos a revisar las amonedaciones de los solcones. bueno, como vemos, el diseño de la moneda de la federación seguía bastante de cerca, digamos, lo que fue el primer escudo de la federación y aquí vemos una muestra, digamos, de lo que es. Se ven las cinco montañas, el gorro frígido, digamos, radiante, fue reemplazado por el sol, pero la idea general es la misma. Bueno, ¿qué pasa después de que la federación decreta que va a acuñar una nueva moneda con el tipo federal? Bueno, ocurre que aparte de la casa de moneda regular o principal que se había mantenido en Ciudad de Nueva Guatemala y que de facto se había autorizado el 19 de marzo de 1924 en el decreto que ya hemos mencionado se autorizan dos otras casas federales de tipo provisional. Una en Tegucigalpa que fue autorizada a fines de 1824 la fecha exacta no se conoce porque la documentación no se ha encontrado hasta hoy y esta casa de moneda provisional de Tegucigalpa estaba destinada en teoría a acuñar moneda de plata porque estaba muy cercana a las minas de plata de Honduras que eran de hecho las minas que habían prohibido de la mayor parte del metal para las acuñaciones de la de la seca de Guatemala en el periodo colonial y la otra casa de moneda provisional es la que se hace en Costa Rica que corresponde a los horcones digamos y que se autorizó en 27 de octubre de 1824 y esta estaba destinada en teoría a acuñar moneda de oro utilizando el mineral de la mina del aguacate aquel entonces entonces ¿por qué las autoridades federales decidieron autorizar estas dos casas de moneda provisionales? bueno básicamente digamos los motivos eran múltiples primero se presumía que el potencial minero que el metal precioso que se iba a sacar de las minas de plata de Honduras y de las minas de oro del aguacate en Costa Rica iba a ser suficiente para establecer una operación de tamonedación lo otro era que había que tener en cuenta que el circulante de esa época en toda la federación era insuficiente para las operaciones por un lado y también era de mala calidad entonces se presumía digamos que al haber más casas de moneda incluyendo estas dos que estaban cercanas a las minas eso fomentaría la actividad minera y comercial a la vez que con las monedas que se iban acuñando en esas casas provisionales se iba a ir mejorando paulatinamente el circulante ahora obviamente estos proyectos tenían una serie de dificultades asociadas y la principal era que en ese momento por razones tanto técnicas como económicas la casa de moneda de Guatemala no estaba en capacidad de mandar enviar troqueles y cuños del tipo normal regular de la federación a esas casas provisionales lo otro es que por razones básicamente económicas porque digamos la maquinaria para monedas era algo muy caro tampoco existía la posibilidad de proveer maquinaria adecuada para acuñar monedas de calidad y esto si bien hay que mencionar que el equipamiento técnico digamos que había en las minas del aguacate era bastante avanzado para la época y acá digamos el que se interese en ese tema puede consultar el excelente libro que hizo Manuel Chacón sobre el periodo temprano en la casa de moneda de Costa Rica en que menciona a este señor Treviti que fue el principal digamos proveedor de todo ese equipamiento que había en las minas del aguacate y por último tampoco habían empleados disponibles como ensayador fiel de balanza que era el que certificaba el peso de las monedas y tampoco grabadores que hicieron troqueles para enviar esas casas provisionales entonces digamos básicamente esas casas provisionales iban a tener que operar con lo que ellas pudieran proveer otras mismas y como resultado digamos era presumible que la moneda que se iba a acuñar en esas casas de monedas provisionales era presumible que iba a ser tosca de calidad modesta digamos y efectivamente así fue tal como ocurrió en la práctica como entonces la casa de moneda o el cuño de los orcones como lo llamaban en esa época se autorizó a fines de 1824 y la primera moneda que autorizan para lanzar a circulación o sea que se autoriza por las autoridades locales valga la redundancia corresponde a una moneda de 2 pesos de oro y esta moneda fue autorizada en el decreto que se puede digamos consultar en el Partido Nacional de Costa Rica en el Municipal 98 y acá lo tranquilo digamos en calle poco aburrido pero vale la pena leerlo porque hay mucha información y mucho detalle que después nos va a servir para al momento de analizar estas monedas bueno primero este documento indica que se establece formalmente la casa de moneda provisional bajo la dirección de don Mateo Urandurraga que era un ciudadano español digamos que que había llegado a Costa Rica precisamente cuando supo de que había ahí las milas del aguacate este pequeño decreto indica que Urandurraga haría inspección ocular de las operaciones de ensayo eso es algo que yo resalto porque esto indica que la ley de fin o resultante resumiblemente iba a ser no muy precisa porque bueno el director iba a ser las verificaciones o los exámenes a las monedas de manera al ojo digamos por la vista no haciendo ensayes formales indica que se va a empezar a acuñar monedas de dos pesos oro que equivalía a un escudo puesto que un escudo equivalía a dos pesos o a dos monedas de ocho reales y se indica además que esta moneda de dos pesos no va a ser inferior en peso y ley a la moneda española de la misma especie acá otro detalle que después vamos a volver va a ser una moneda redonda con cordoncillo al borde y después se indican todas las características técnicas digamos del diseño de la moneda y el diseño de la moneda va a ser un poco distinto al oficial o al regular de la federación si bien guarda mucha similitud por ejemplo el hecho de que el sol se mantenga en el cenit está hay tres volcanes grabados la leyenda de república de centroamérica la intrusión sigue estando el año de la acuñación eso es igual a la moneda regular pero la denominación es extraña porque la denominación de la moneda regular de federación de oro era en escudos y acá se optó por usar la denominación equivalente pero en ese momento no muy utilizada en pesos siempre guardando la equivalencia dos pesos igual a un escudo y lo otro muy importante es que la ley la ley de fino era de 21 kilates era de 22 kilates siendo que la ley de fino de la moneda regular como lo vimos digamos en la en la imagen pasada era de 21 kilates y bueno el árbol en este caso sería una palmera y la inscripción relativa al árbol de la libertad que en este caso es una palmera ya que la palmera digamos de género femenino es libre cresta fecunda en vez de libre cresta fecunda y obviamente iba a tener que llevar las indicaciones de la seca CR por Costa Rica y del ensayador o aquel que fungía como ensayador aunque no lo fuera oficialmente que era Mateo Urandurraga como entonces una vez autorizada esta moneda de dos pesos el 19 de febrero de 1825 la casa de moneda de los orpones rápidamente empieza a acuñar muchas otras denominaciones y al final al término de dos meses digamos ya tenían un cono monetario de oro prácticamente completo y las otras denominaciones que acuñaron fueron un peso que se autorizó el primero de marzo de 1825 un peso corresponde a medio escudo cuatro pesos autorizados a la misma fecha que corresponde a dos escudos ocho pesos autorizados el 23 de marzo que corresponde a cuatro escudos y finalmente la moneda grande digamos de ocho escudos o 16 pesos que se autorizó el 15 de abril de 1825 entonces digamos habiendo empezado a emitir moneda el 19 de febrero de 1825 y al 15 de abril menos de dos meses después ya tenían en circulación cinco denominaciones distintas digamos porque a estas cuatro obviamente hay que agregarle la de dos pesos que fue la inicial algo interesante es que todas estas monedas tuvieron autorización local para circular en el estado de costa rica y lo otro es que las autoridades locales las consideraban conformes al decreto que estableció la moneda federal o sea en el pensamiento en el criterio de las autoridades locales de costa rica del gobierno del estado de costa rica estas monedas provisionales de oro si cumplían con el decreto de moneda federal el problema es que estas monedas a todas luces fueron como era esperable como lo mencionamos anteriormente de baja calidad de calidad modesta y tenían bastantes defectos de hecho apenas dos días después de que se haya iniciado la acuñación o sea el 21 de febrero de 1925 un diputado de nombre González propuso ya sacarlas de circulación debido a que tenían demasiados defectos y que estos defectos estaban causando ya digamos y esto era impresionante porque era recién dos días después de que se hubiera iniciado la acuñación estos defectos en la manufactura de la moneda generaban que ya la gente o el comercio no la recibía por su valor nominal que era de dos pesos y dos pesos son dos monedas de ocho reales o sea de reales sino que ni siquiera los querían recibir por doce reales porque la encontraban demasiado defectuosa y este diputado llamaba la atención sobre ese hecho indicando digamos que esta moneda a su juicio no cumplía con el decreto que autorizaba la monedación federal de 19 de marzo de 1824 o sea este diputado estaba tenía una opinión contraria a lo que había sido la opinión y lo que sería la opinión del gobierno de Costa Rica entonces para digamos zanjar el tema se decide que una comisión de hacienda examine las monedas que estaban siendo apuñadas en los horcones y este es un documento bastante conocido el que resume digamos la lo que fue ese examen por parte de la comisión de hacienda fue reproducido primero en el libro de don Raúl Burdian de 1958 si no me equivoco pero con un ligero error digamos en la transcripción que lamentablemente se ha mantenido en muchos libros posteriores o sea acá vamos también lo lo transcribí de manera detallada para poder ojalá de una vez por todas digamos presentar lo que sería la transcripción correcta entonces bueno veamos al examinar las monedas la comisión de hacienda declara que ha visto la moneda hecha en el ingenio de los horcones y comparándola con la que se estaba haciendo en ese momento en Guatemala las encontraba muy diferentes no en su ley porque no entiende equilates o sea la comisión de hacienda no pudo ensayarlas digamos técnicamente para ver el contenido metal precioso si en su peso porque entre una y otras monedas de una misma denominación o valor había mucha diferencia de peso o sea unas pesan más que otras y esto era un problema porque tenemos que recordar que en ese en ese momento el valor de la moneda estaba amarrado a su contenido metal precioso entonces si el peso de la moneda variaba mucho variaba mucho también el contenido metal precioso y eso era algo muy dañino para la reputación de la de la moneda de la federación en general otro detalle y esto tiene que ver con el diseño de las piezas es que en la de Guatemala aparece el árbol copado arriba con un tronco derecho y sin ramas como ya lo hemos visto digamos mientras que en el de los horcones de Costa Rica hay una palma una palmera llena de ella llena de ramas y esto ellos lo consideran notable diferencia que hará que la de Costa Rica no tuviera crédito no fuera bien recibida porque no era lo suficientemente parecida a la de Guatemala que era la que todo el mundo presumía que iba a ser de buena calidad entonces digamos la comisión de Hacienda ve que hay mucha diferencia en el peso y en el diseño de las monedas en relación a lo que era la referencia en ese momento que era la moneda federal acuñada en Guatemala bueno como precisión digamos o curiosidad este documento cuando don Raúl Gurdjian padre lo transcribió el error que hizo fue en vez de poner sí en su peso puso ni en su peso y en una palma llena de ellas el llena lo reemplazó por una entonces eso hacía muy dificultoso la bastante confuso la interpretación del documento bueno y ¿qué responde el gobierno de Costa Rica a la comisión de Hacienda el 26 de febrero de 1825 o sea apenas unos días después de que recibió digamos el el veredicto del examen de la comisión de Hacienda bueno la defiende y la defiende básicamente a rajatabla y aquí uno ve las palabras que que ocupa digamos que se ocupan en la respuesta enviada por el gobierno de Costa Rica a la comisión de Hacienda uno ve digamos pueril impervinente y de todas maneras ellos indican que el árbol que el decreto monetario digamos de la federación solo indicaba que en el reverso la moneda tenía que llevar un árbol que no se precisaba qué tipo de árbol era entonces que al poner una palmera era perfectamente válido y y no era causal digamos de de declarar que la moneda no cumplía con el decreto monetario de la de la federación de 19 de marzo de 1824 y eso lo dice explícitamente acá digamos lo otro que notan ellos es que presumían que las variaciones de peso bueno aquí las reconocen implícitamente si bien existían siempre eran a favor o sea nunca las monedas de los horcones según el gobierno de Costa Rica pesaban menos que las de Guatemala y si a eso uno le agrega digamos que le habían puesto una mayor una mejor ley de fino digamos de 22 kilates en vez de los 21 kilates que era la moneda regular presumiblemente la moneda de los horcones debía ser incluso mejor recibida que la de Guatemala y eso es lo que ellos concluyen digamos cuando indican que inclinaría la balanza digamos esta característica a favor de la moneda de los horcones versus la regular de Guatemala la federación siguiente a esto el gobierno de Costa Rica envía cuatro muestras de monedas el 3 de abril de 1825 y nosotros presumimos que estas cuatro muestras eran precisamente una de cada denominación que se había acuñado hasta ese entonces porque las 16 pesos al 3 de abril de 1825 todavía no se había acuñado entonces nosotros presumimos y esto es lo más probable que esas cuatro muestras de monedas que se envían a Guatemala para su examen y que fueron recibidas el 1 de mayo de 1825 corresponden a monedas de 1 2 4 y 8 pesos bueno y en Guatemala después de examinarlas el veredicto también fue drástico y dijo básicamente que la moneda de los horcones era muy defectuosa y también este era el caso digamos de la moneda de plata que se estaba fabricando paralelamente en la casa de moneda provisional de Tegucigalpa entonces acá vemos que la práctica si se cumplió digamos que con la falta de operarios técnicos con la falta de maquinaria para acuñar la moneda lo que era previsible efectivamente ocurrió y era que la moneda de plata de Tegucigalpa y de oro de los horcones era muy defectuosa en comparación a la regular de Federación de Guatemala entonces acá podemos destacar algunas partes de digamos del del examen se habla de notables defectos en el grabado en el tipo de las monedas de Tegucigalpa y Costa Rica que si bien reconocen que trataba de seguir el el tipo general de la Federación estaba muy mal hecho muy mal figurado y que por lo tanto era muy fácil de imitar y sería muy fácil de hacer moneda falsa de las monedas provisionales que estaban haciendo en ese momento en Tegucigalpa y Costa Rica y como el Congreso Federal quería a todas costas digamos evitar que la moneda de Federación regular se desprestigie ordena suspender las labores digamos la acuñación en las dos casas de monedas provisionales que se habían autorizado a fines de 1824 o sea acá podemos concluir digamos que porque es un hecho que esta orden de suspensión si se cumplió que las casas de monedas provisional de Tegucigalpa y de los horcones solo funcionaron unos 6 o 7 meses y eso hace obviamente que las monedas de esas dos casas de monedas provisionales sean bastante raras hoy en día esa es la explicación principal digamos a la rareza y concluí entonces este informe emitido por el Congreso que las casas de monedas provisionales de Honduras y Costa Rica tenían que suspender sus acuñaciones hasta que recibieran troqueles y cuños que iban a ser enviados por la casa de monedas de Guatemala para que las monedas digamos hechas en Honduras y en Costa Rica fueran de la misma calidad y prácticamente idénticas a las que estaban haciendo en Guatemala entonces prometían que que el gobierno o sea que se iban a enviar esos troqueles a la brevedad posible desde Guatemala pero en la práctica digamos que esto es un documento de mayo de 1825 fueron varios años antes de que tanto Tegucigalpa como Costa Rica recibieran finalmente esos troqueles y por último y con esto concluimos como en la presentación del conjunto de documentación que hay respecto a la moneda de los orcones el 30 de mayo de 1825 el gobierno de Costa Rica hace un último intento para que el congreso la autorice a reabrir o a a reanudar las operaciones en los orcones y para este efecto envía otro conjunto de muestras a Guatemala indicando que al juicio del gobierno de Costa Rica el congreso no había tomado en cuenta que se trataba de una moneda provisional o sea que y eso implicaba que obviamente iba a ser de factura más tosca y también indica algo muy interesante y es que el cuño de los orcones o sea la moneda que se ha ido haciendo en los orcones hasta ese momento de mayo 1825 ellos indican que se ha ido mejorando sucesivamente en la perfección de los tipos y formas de la moneda entonces esto quiere decir que presumiblemente digamos entre marzo de 1825 y mayo de 1825 en que el congreso ordena interrumpir las labores la calidad de la moneda había ido mejorando o sea uno podría esperar una calidad de moneda que fuera progresivamente mejor y esto es algo que hay que recordar cuando uno empieza a analizar las monedas que se conocen actualmente y que han sido atribuidas a los orcones ¿cuáles son las piezas que se conocen del cuño de los orcones? bueno son tres tres tipos distintos todos son extremadamente raros y bueno acá los presentamos existe un ejemplar de cuatro pesos que es el que está ahí al centro digamos en muy baja condición este ejemplar fue publicado por primera vez en la reedición o la segunda edición digamos del libro de Gurdjian en contribución a la historia de la moneda de Costa Rica se conocen además una o dos piezas de dos pesos en la que vemos arriba digamos y se conocen también yo calculo que quizás seis o siete piezas de medio escudo de 1825 una de las cuales y en la que se ilustra acá está en la en la colección del del Banco Central de Costa Rica entonces acá si revisamos digamos estas piezas lo más importante es que las monedas de dos y cuatro pesos indican bueno todas llevan una palmera eso está claro todas llevan fecha 1825 lo que calza con la documentación pero la moneda de dos pesos si de cuatro pesos tienen indicado la ley de fino como 22 kilates y esos 22 kilates mientras que la moneda de medio escudo lleva indicado 21 kilates y si recordamos la documentación que se conoce y que hemos presentado hasta acá el decreto de 19 de febrero de 1825 que habla precisamente de la moneda de dos pesos explicita que abajo de la de la palmera la ley de fino iba a ser expresada como 22 kilates entonces al momento de ver las piezas que se conocen los distintos tipos de monedas que se conocen que se pueden atribuir a los horcones vemos que las de dos pesos y cuatro pesos coinciden con la documentación y además tienen una característica muy interesante y es que comparten algunos punzones por ejemplo los punzones del número dos son los mismos y ¿qué quiere decir esto? que provienen del mismo taller y esto es importante porque estas son piezas que hasta ahora han sido polémicas porque los especialistas digamos los numismáticos avanzados todavía no se ponen de acuerdo si ciertas monedas son efectivamente auténticas o no yo soy de la opinión de que son indiscutiblemente de época vale decir no son falsificaciones modernas hechas para coleccionistas por razones que voy a presentar ahora y bueno lo que si digamos una o las dos monedas de dos pesos y cuatro pesos son falsas modernas o las dos son antiguas por la característica esa que comparten punzones digamos no puede darse el caso de que una sea auténtica y la otra no y la moneda de medio escudo bueno ya todas la aceptan obviamente como auténtica porque entre otras cosas se conoce se conocen ejemplares desde hace mucho tiempo digamos más de 140 años y hace 140 años ningún falsificador numismático se iba a preocupar de hacer una moneda que en ese momento no tenía ningún valor o prácticamente ninguno coleccionable entonces al revisar digamos estas monedas bueno uno ve que son definitivamente muy crudas las monedas de 2 y 4 pesos muy mal hechas y esto coincide de nuevo con toda la documentación que hemos venido presentando ahora y este es un punto digamos que yo considero central para entender de manera adecuada lo que representaron estas monedaciones y es cuál es su verdadera naturaleza dentro digamos de lo que eran las monedaciones de la Federación de Centroamérica a qué correspondían estas monedas provisionales de los orcones y en particular por qué las autoridades de Costa Rica pensaban que estas monedas cumplían el decreto monetario de la Federación de 19 de marzo de 1824 ese decreto bueno acá podemos recordar implicaba que la moneda de Federación iba a mantener las características técnicas o sea la ley de fino y el peso de la moneda española ahora si recordamos la ley de fino digamos teórica o indicada de esta moneda de los orcones es de 22 kilates un kilate más que las regulares que eran de 21 kilates de Federación aparte si recordamos el decreto hay un error es de 19 de febrero de 1825 la moneda de 2 pesos en ese caso que era la que se estaba acuñando en ese momento no será inferior en peso y ley a la moneda española de la misma especie entonces cuál es esa moneda española de la misma especie y acá digamos para entender bien hay que recordar que la moneda provisional de Federación de Honduras que era de plata era de ley 11 dineros y eso también es mayor que la ley regular de 10 dineros 20 granos de la moneda de la Federación acuñada en Guatemala cuando uno tiene digamos considera que la ley de plata la ley de la moneda de plata provisional era de 11 dineros y la ley de la moneda de oro provisional era de 22 kilates uno se da cuenta de que estas purezas de metal teóricas eran precisamente las de la moneda macuquina española entonces y aquí digamos uno puede y la macuquina de hecho todavía corría como moneda legal si bien era más tosca que la la moneda de busto con cordoncillo y en parte porque la gente sabía que si bien era más fácil cercenarla y quitarle metal porque no no llevaba cordoncillo tenía mayor pureza de metal tenía más contenido metal precioso entonces digamos y la moneda de busto española por un lado y la moneda provisional y la moneda regular de federación uno se da cuenta que las autoridades del gobierno de costa rica consideraban a la moneda provisional de oro que ellos estaban acuñando como un paralelo digamos a la moneda macuquina que era circulada y aceptada en todo el territorio en ese momento entonces ahora veamos digamos las diferencias entre moneda provisional de federación y moneda regular de federación acá vamos a comparar la moneda de dos pesos de 1825 con su equivalente de un escudo de 1828 que esta ya tenía los puños enviados era fabricada con los puños enviados desde la ciudad de Guatemala entonces era prácticamente idéntica a la moneda de federación acuñada en la seca de Guatemala entonces digamos bueno la de dos pesos tiene la palmera llena de ramas como lo decía el documento que mostramos anteriormente la denominación en pesos en vez de escudos y la ley de finos 22 kilates como lo hemos venido diciendo mientras que la regular de federación tiene el árbol copado arriba un tronco derecho y sin ramas la denominación en escudos y la ley de finos 21 kilates o sea estas son las características de la moneda provisional de los surcones y aquí esto es para hacer el paralelo con la moneda provisional de Tegucigalpa de plata esto es lo que venía mencionando digamos que la moneda provisional de plata hecha en Tegucigalpa llevaba indicada la ley de finoteórica 11 dineros que era ligeramente superior a los 10 dineros de integrano que se indicaba en la moneda de federación regular acuñada en Guatemala a título de curiosidad digamos hay que recordar que las iniciales del ensayador acá Narciso Rosal fueron identificadas por primera vez por don Jorge Línez un emérito digamos numemático costarricense y que previamente digamos a su descubrimiento la mayoría de los numemáticos consideraba que estas iniciales NR correspondían a Nicaragua y ahora bueno a raíz de la documentación o de la falta de documentación más bien hay que tratar de ver a qué corresponde la moneda de medios cubos de 1825 esta moneda de 1825 está a medio camino entre las monedas digamos las primeras monedas provisionales que tenían la denominación en pesos porque digamos ya tiene la denominación en escudos y tiene la ley indicada de 21 kilates o sea prácticamente equivalente a la moneda de medio escudo que se acuñaba por aquel entonces en Guatemala que también era 21 kilates y con denominación en escudos ahora obviamente sigue llevando la palmera y el cuño sigue siendo bastante crudo digamos si bien mucho mejor hecho y mucho más parecido al de la moneda regular de federación que la moneda de dos pesos que veníamos presentando digamos entonces lo que incluimos es que este medio escudo de 1825 este tipo de de amonedación digamos corresponde a a las mejorías en la calidad de la moneda de los orcones que se mencionan en en el en la carta de mayo digamos de la autoridad costarricense de 1825 a fines de mayo el 30 de mayo cuando ellos envían una muestra de todas las monedas que se han acuñado en ese momento en los orcones digamos porque ellos mencionan explícitamente que habían sido capaces de ir mejorando la calidad de la moneda que se estaba haciendo los orcones entonces a raíz de de este ejemplar y de la moneda de dos pesos que que presentamos antes uno concluye digamos que al momento de hacer esta moneda de medio escudo las autoridades del gobierno de Costa Rica ya consideraron que tenía una calidad suficiente para no tener que subirle la ley de fina teórica a 22 kilates y ahí la bajan digamos a lo que era la ley de fina regular de 21 kilates y acá un pequeño aparte digamos cuando uno recuerda toda la polémica que surgió digamos entre autoridades de la época respecto al posible desprestigio que iba a resultar digamos de la de la mala calidad de las monedas provisionales de federación de los orconi de teucigalpa y cómo eso podía influir negativamente en lo que era la valoración internacional de la moneda regular de federación bueno esto era algo muy real y de hecho acá uno ve digamos un extracto de una obra para cambistas de la época que era un básicamente como un atlas de las monedas conocidas que circulaban en aquel entonces y le asignaba un valor en dólares esto era una publicación norteamericana digamos de cada tipo de moneda y acá digamos uno ve que la moneda española de busto valía 16 dólares mientras que la moneda de federación valía un poco menos 15 dólares con 60 centavos o sea la valoración digamos que se le daba a una moneda o el lo que el valor que uno le asignaba si tenía que ver y si estaba ligado al prestigio y a la la calidad presumida digamos que que esa moneda tenía en el mercado internacional entonces no era en vano que las autoridades federales se preocuparan de que la mala calidad de las administraciones provisionales de los con y de Tegucigalpa podían tener efectos negativos en lo que iba a ser la la moneda de la federación y acá algo bien interesante es que de hecho después de que la federación digamos se digrega a partir de 1838 por razones prácticas digamos Costa Rica y Guatemala y bueno y también Honduras en menor medida siguen acuñando moneda del cuño de federación porque ya para ese entonces era una moneda bastante prestigiosa o sea al fin de la federación se da lo mismo que había pasado después de la independencia en que la seca de Guatemala había seguido acuñando moneda colonial pues bien después de que termina la federación tanto Costa Rica como Guatemala siguieron acuñando durante bastantes años moneda del tipo de federación y es por eso que uno encuentra monedas de Costa Rica digamos con el cuño federal y fecha 1850 y en Guatemala hasta 1851 bueno para concluir digamos lamentablemente bueno este es un tema que da para mucho más pero espero haberle mostrado como una presentación en general de de todos los aspectos de estas monedas de los orcones me gustaría concluir mostrándoles digamos algunas referencias de piezas de los orcones que me topaban mi investigación y que yo creo que son poco conocidas hasta ahora digamos hasta hoy se presumía o sea la aparición más temprana de una moneda de los orcones que corresponde a una moneda de medio escudo era la venta de Von Robert de 1878 bueno existe una aparición anterior un poco un par de años antes digamos tres años antes 1875 que fue una colección vendida por un comerciante famoso en ese momento en en Francia que era Henry Hoffman y de la colección Roignot que como vemos en el lote 2026 tenía una moneda de medio escudo y ahí la describe o sea la leyenda estaba eso es CR Maté M.U. Maté con Raga 21 kilates y palmera palmie en francés es palmera entonces esto sería la primera venta conocida o la primera aparición conocida de una moneda de los orcones digamos en la literatura numismática después otra cosa las monedas de 12 y 4 pesos han sido polémicas porque no ha sido posible encontrar un pedirí suficientemente antiguo que despeje todas las dudas que hay de que si acaso pudieron haberse hecho ex profesor para coleccionista también pude encontrar una referencia a dos piezas de la colección Brand que fue una colección sensacional muy famosa reunida por un coleccionista norteamericano pero que no es tan conocida porque lamentablemente esta colección no se vendió de manera pública sino que la vendieron los dos hermanos del coleccionista digamos a varios comerciantes y digamos eso es poco conocido pero si se han guardado algunos registros de ventas digamos como este y acá uno ve digamos hay dos monedas de los orcones una de medio escudo y una de dos pesos que quizás sea el ejemplar que les vengo demostrando ya para ese entonces en 1923 es interesante notar que ya por lo menos habían numismáticos que sabían la rareza de estas piezas aquí digamos estas dos piezas están indicadas como rareza y con precios digamos muy superior a la media de lo que era una moneda equivalente en ese momento en el mercado y acá le muestro digamos lo que fue la primera moneda de medio escudo del orcones vendida ya incorporando digamos parte de la documentación que había transcrito don Raúl Gurdjian aunque con algunos errores digamos pero ya uno ve digamos que para 1975 que es la fecha de esta venta ya la moneda de lo orcones era bien famosa lo suficientemente famosa como para ameritar una descripción prácticamente página completa en ese catálogo de ventas una última cosa es que esa moneda tiene un cuño ligeramente distinto al ejemplar del Museo Longo Central o sea por lo menos se conocen dos cuños distintos de la moneda de medio escudo de 1825 y bueno como les dije este tema es realmente fascinante da para mucho más que esta breve charla pero espero haberle mostrado digamos de manera básica o general todas las aristas digamos y todas las características tan interesantes que tienen estas monedaciones tradicionales de lo orcones bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Carlos por esa interesante presentación por supuesto que todos esos nuevos conocimientos y planteamientos que haces sobre las emisiones de esta moneda tan particular que siempre hemos considerado como la moneda ícono de la numismática costarricense pues nos permiten por supuesto ampliar muchísimo el conocimiento sobre las circunstancias en que se dieron las emisiones de estas monedas más las emisiones de las pruebas que se hacen previo digamos a la moneda de medio escudo que nosotros conocemos porque la tenemos en exhibición en los museos del Banco Central quiero invitar a todas las personas a que hagan sus preguntas a través de nuestras redes sociales y por supuesto también invitarlos a que nos sigan en Facebook en Twitter en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube donde esta conferencia queda almacenada para que ustedes puedan verla con toda la calma y verla y releerla cuando ustedes gusten y por supuesto estamos en toda la exposición de atender todas las consultas muchísimas gracias y los esperamos en una próxima actividad a la próxima actividad y los esperamos a la próxima actividad